El Centro de Integración Social Número 17 Ricardo Flores Magón Internado Establecido en el Osochiclán de Flores Magón, Oaxaca Convoca a todos los padres de familia Que deseen inscribir a sus hijos e hijas En nuestra institución educativa Y cursen su educación primaria Para el siglo escolar 2020-2021 Bajo los siguientes requisitos Primer grado Constancia de educación preescolar Cartilla de vacunación Acta de nacimiento CUR INE del tutor Todo en original Y dos copias De segundo a sexto grado Acta de nacimiento CUR Cartilla de vacunación Boleta del grado anterior INE del tutor Originales Y dos copias Beneficios Predomingo Lavado de ropa Servicios de comedor Hospedaje Beca Benito Juárez Capacitación en Educación física Educación artística Carpintería Agropecuarias Corte y confección Y música Todos los servicios son gratuitos Contamos con espacios amplios Y acordes para que sus hijos e hijas Reciban la educación de calidad Además de una planta de profesores y profesoras Con experiencia para las áreas académicas y talleres El Centro de Integración Social Número 17 Ricardo Flores Magón Los invita a inscribirte en nuestra institución Y formar parte del CIS Número 17 Director Profesor Jorge Pereira Carazo Los esperamos en Avenida Juárez Número 1 Informes en la dirección del plantel Caseta 236 488 9001 Por la emergencia sanitaria Las inscripciones se realizarán Vía WhatsApp Al número 236 120 08 66 Correo electrónico JOR23P Arroba Jogmail.com O al correo Jpereda 703 Arroba Gmail.com El Centro de Integración Social Número 17 Ricardo Flores Magón Los invita a inscribirte En nuestra institución Y formar parte Del CIS Número 17 Cuando las autoridades de salud Levanten la contingencia Iniciarán las clases presenciales Mientras tanto Se realizarán Vía redes sociales Tack OC Se — cuáles les